...alcadilo. ¿El 9? ¿En dónde será? El 9 de noviembre. Estamos solicitando nos abra un espacio aquí, en la Plaza de Armas. Jueves 9 de noviembre comenzará en punto de las 5 y media, ¿verdad? 5 y media. Tomando en cuenta que ya se va a estar oscureciendo más temprano. Claro, vamos a tener el cambio horario, pero aún así no se vaya, la gente no termina el evento muy tarde. Será normalmente nada menos eso. O sea, no es la síntesis de los trabajos, o sea, no es tanto como un informe, es la presentación de la síntesis del trabajo de la sindicatura. ¿Y es la primera ocasión que se realizaba en el municipio? Este ejercicio de un informe. Yo la verdad no recuerdo.